El clásico ejemplo que en algunas ocasiones pongo, porque me muevo en docencia, es que antiguamente, hace unos años, Un chingo de tiempo ibas a decir, lo vi en tus ojos. Hace como cuarenta, se estudiaba para docente por herencia, por generación, porque vengo de una familia de docentes, o vengo de una familia de militares, o vengo, entonces estudiabas eso así como que con la esperanza de heredar esa plaza o ese trabajo. En todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando en todos los ámbitos. Muchas personas, en algún punto igual, o en algún momento me tocó dar talleres para docentes, y me acuerdo que alguna vez di un taller que se llama La importancia de ser docente. Y ahí cuestionaba yo a los maestros y les preguntaba, ¿por qué eres docente? ¿Por qué no ser ingeniero, arquitecto, abogado, médico? ¿Por qué no ser nada? O sea, ¿por qué docente? ¿Y no crees que hay una respuesta de muletilla de que te van a decir, ¿por qué quién más lo va a hacer? Por ejemplo, una tangente, ¿no? Te puedo decir que nunca me tocó, a lo mejor porque eran talleres, vamos a decirlo, muy íntimos, muy chidos. Y siempre, y agradezco a los maestros que los hayan tomado, que siempre tuvieron esa apertura de ser transparentes y muy honestos. Yugoqui me dijo, ¿por qué no había de otra? Yo vivía, no sé, hace cuando yo vivía en este pueblo, y ahí lo que había eran dos escuelas normales. Y no había más. Y tener que estudiar otra carrera, o lo que yo quería estudiar, implicaba moverme a la ciudad. Y yo no tenía el recurso para eso. Entonces, como quería ser profesionista, tener una carrera, eran esas dos opciones. O entras a esta normal, o entras a esta normal, o no estudias nada. Y yo no tenía la carrera.